¡Seducción! Como esto es seducción, combinada con la voz, la voz sin manera ¡Seducción! 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 Sin gastarte, gozar tu piel Sentir tu corazón, estallar en la emoción Que reenciende tu pasión Bailar, llorar los dos, desarmamos y temor Seducción, todo esto es seducción Combinada con amor, es la próxima idea Seducción, seducción Oye, cuánto te amo Oye, cuánto te anhelo Oye, cuánto te deseo Esa mirada tan sensual que me insista Esa mirada tan sensual que me obliga Sentir tu corazón, estallar en la emoción Que reenciende tu pasión Seducción, todo esto es seducción Todo esto es seducción Todo esto es seducción Combinada con amor, es la próxima idea Oye, cuánto te deseo Oye, cuánto te deseo Pero esto es seducción Gracias.